La diputación de Vizcaya en boca de su portavoz ha dicho que el planteamiento de Martín Garitano para la conversión de Cucha en fundación ordinaria y no bancaria no es serio. Es una auténtica ocurrencia, una auténtica ocurrencia, y nosotros en ocurrencias no entramos, somos demasiado serio. Una herramientería tampoco entiende el planteamiento de Garitano desde el prisma político. No sé dónde quedó aquello de la despolitización de las cajas, además. No sé dónde quedó aquello de despolitizarlas. El diputado general de Guipuzcoa insiste, quiere una Cucha Bank con mayor control social que responda a su verdadera razón de ser. Para ello, la BBK y la Vital tendrían que asimilar su propuesta para la Cucha. Beste Cucha Bank, bat, izan de sakegu. Erritarren, benetako beharrei, erantzungo diena, eta izanera, público eta sociala, izango duena. Garitano ha anunciado que el presidente de la Cucha se ha mostrado dispuesto a analizar la propuesta de la diputación.